ORT informa. La Comisión Federal de Electricidad dejará sin energía eléctrica a los habitantes de cuatro municipios de Tamaulipas. A través de un comunicado, la paraestatal da a conocer que suspenderá el servicio para este jueves 22 de agosto a los municipios de Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave. La interrupción es con motivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Al concluir las maniobras de la Comisión Federal de Electricidad, va a restablecer el servicio de manera inmediata. Tamaulipas atraviesa por una sequía típica, en base a estadísticas y en comparación con años anteriores. La zona cañera es considerada como la región más afectada de la entidad. La situación impacta la agricultura y la ganadería del Mante, Chicotencal, Antiguo y Nuevo Morelos, pero también está impactando municipios como Yera, González y Altamira. De acuerdo al reporte de las autoridades, en esa zona, la cuenca Guayalejo agoniza por la sequía, lo que provoca que a la fecha los escurrimientos sean bajos. Las presas en esa región se encuentran en niveles críticos, con almacenamientos de un 64 y 30 por ciento. La Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia externó su preocupación por la cancelación de la impresión de 42 millones de libros de texto para el ciclo escolar 2019-2020. Miguel Ángel Tobar Tapia dijo que a los padres de familia les inquieta saber que sus hijos acudirán a la escuela y probablemente no alcancen libros, lo cual generaría otro tipo de problemas. Opinó que la Administración Federal y la Secretaría de Educación Pública deberían reconsiderar esa determinación, ya que en su opinión, tratándose de los niños, no se debería escatimar recursos para el aprendizaje. ORT te informó.